Mi nombre es Somaira, soy colombiana. Gracias a la CANO me hice un préstamo y estoy aprendiendo mi costura. Hago para eventos de silla, de decoraciones y también diseño ropa. Y puse un tallercito de talla de madera. A estos que yo me dedico tallo madera y tengo mi tallercito de madera también, gracias a la cooperativa CANO. Aquí se vende todo, más juegos de muebles y se saca sillas de reina, que es lo que más piden acá. También se hacen tallados adicionales. A todas esas personas extranjeras les recomiendo que se hacen a la cooperativa Mujeres Unidas. Ahí les ayudan para poder hacer su propio negocio y su crédito será inmediato. ¡Gracias!